Yo vivo en un país que tiene pulso de milonga Yo vivo en un país que tiene pulso de milonga Que no calla un latido porque el arma lo disponga Lucha y vive, canta y sueña No le afloja el temporal El país en que vivo sabe mucho del dolor Pero ha podido tocar con sus manos la gloria Este país es simple, es noble, es suyo y es mío Nuestro Uruguay Si a veces no sabemos de qué lago es malo el viento Si a veces no sabemos de qué lago es malo el viento Será que nuestro clima va cambiando todo el tiempo Volentamente se transforma a una nueva realidad La historia de este pueblo se ha teñido con la sangre De hermanos en su origen, simples seres mortales Culpables o inocentes, desjustos e inmorales Víctimas y verdugos de asuntos ilegales Y el llanto de la patria que al brotar quiere decir Que nunca debió suceder así Te quiero patria mía con defectos y virtudes Te quiero patria mía con defectos y virtudes Sin dudas te prefiero tras posibles latitudes Si tuvieras que marcharme Solo pensaría en volver Yo no vivo en un país que tiene pulso de milonga Como te quedan del Janeiro Nunca me vemos en un país que tiene pulso de milonga No sigues en ventajos de milonga